Esta población que necesita solicitar el beneficio familiar únicamente hasta con una declaración jurada donde se establezca el vínculo y la dependencia económica. También se acordó por parte de la CAAC Costarricense Seguro Social que este beneficio familiar no se tendrá que renovar cada dos años, sino que se hará una única vez y en forma indefinida. Otra de las decisiones que permiten hacer este proceso más amigable es que el aseguramiento entrará a regir en forma inmediata y no en 10 días hábiles como se hacía en el pasado. Otra de las facilidades es que el adulto mayor ya no tendrá que llenar los formularios que anteriormente se le solicitaban, basta solamente la declaración jurada que tiene que suscribir con la persona que lo asegurará. Este trámite ahora se podrá realizar en los EVAIS o también en cualquier establecimiento de salud más cercano al lugar de residencia del adulto mayor, donde le corresponderá ser atendido. Tampoco tendrá que sacar una cita ya que se realiza en el momento en el que se presenta al adulto mayor y solicita el respectivo beneficio familiar. ¿Qué opinan los adultos mayores? Excelente, muy recatabueno. ¿Usted sabe lo que es venir a hacer filas y todo eso aquí al hospital? Muy cansado para nosotros los señores mayores así, a mí me parece que es muy excelente la decisión que han tomado y ya no, se las apruebo. Bueno, me parece bien, sí, porque yo soy la que tengo que estar viniendo para estar renovando eso, ¿verdad? Para estar con ese plan siempre, entonces me parece bien. Importantísimo, entonces, que lo hayan tomado en cuenta. Sí. Máximo, que son adultos mayores, ustedes a veces esperando horas y todo ahí. Sí, a veces uno, tal vez está cuidando a un enfermo de la casa, por ejemplo, mi mamá, que yo la tengo que estar cuidando, entonces para mí es difícil estar, ¿verdad? Estar viniendo, mañaneando para sacar citas y todo eso, entonces es muy bueno que lo tome en cuenta el adulto mayor. Yo pienso que eso sea muy bueno, pero ojalá que así sea con todo, porque viera que yo aseguro a mis padres y ya ahorita me dicen que tengo que volver a cambiar el carnet y que otra vez el procedimiento de formularios y que a veces uno los tiene, los llena mal y tiene que volver y eso de verdad es una perder de tiempo porque llega uno y está lleno y le dicen que a tal hora, llega uno ya sin tiempo, entonces yo siento que sería bueno que sea con todos, ¿verdad? Porque que no tenga que estar yo yendo otra vez a renovar carnet, llevando documentos, ya fotocopias del recibo tal y más fotocopias de la cédula y del carnet y total que es lo mismo, es lo mismo porque lo sigo asegurando yo, pero entonces que no se vuelva, o sea que eso dure por lo menos un año, digamos, el carnet. Yo creo que está bien, sí, yo creo que está bien. ¿Mejor, menos trámite? Sí, menos, sí. ¿Le ha tocado venir a madrugar y hacer esas filas? Ah, sí, a veces que sí, a las cinco o antes, sí. O sea, un gran beneficio, dice usted. Sí, para mí sí. Muy bueno, y ojalá que componga mucho el mejoramiento de allí, porque es una fila y hay veces que el guarda no cumple como debía ser, hay mucho. Yo hoy vine a sacar licita a una señora a las cuatro de la mañana y qué desorden, no, a mí no me gusta, porque hay veces hay mucha discriminación a las personas mayores. Ojalá entonces que sea este proceso. Sí, sí, muy bueno.